La ley 1876 de 2017 determinó que la extensión agropecuaria es un servicio de carácter público, permanente y descentralizado que realiza un acompañamiento integral a los productores para mejorar su desempeño y competitividad. Alejandra Castellanos tiene detalles de este plan y sus beneficios. Alejandra, buenas tardes, adelante con la información. Camila, buenas tardes. La extensión agropecuaria quedó establecida en la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. Aunque muchos consideran que este es un servicio técnico, otros afirman que presta un servicio mucho más integral a las familias de productores y campesinos en el país. En el siguiente informe, los detalles. La extensión agropecuaria es un mecanismo para lograr transformaciones en los territorios a través de un servicio público establecido en la ley 1876 del 2017. Este mecanismo se ejecuta a través de los extensionistas agropecuarios que están concebidos como co-equiperos de los productores para acompañar integralmente a los mismos con el fin de recomendar, actualizar y transferir conocimiento. Llegan de manera horizontal a identificar los contextos en los que se desenvuelven esos productores y en esa misma medida revisar cómo los instrumentos de la política, el conocimiento técnico, posibilita la gestión de las brechas en relación a esas necesidades de productores y productores agropecuarios. Los extensionistas somos agentes de cambio en la medida de que somos los llamados a transformar, a cambiar la actitud, la mentalidad del productor agropecuario. Es un proceso de compartir saberes con los campesinos y las campesinas de Colombia y juntos construir un mejor desarrollo. El propósito de la extensión agropecuaria es mejorar el desempeño, competitividad y sostenibilidad de los proyectos en nuestro país con un enfoque integral para mejorar las competencias de los núcleos familiares de las zonas rurales colombianas. Esta extensión como modelo integra cinco aspectos que tienen que ver con todas las habilidades para hacer productivo un sistema con todo lo que tiene que ver con procesos comerciales, de agrologística, de gestión de lo colectivo, no necesariamente lo asociativo sino lo colectivo, de la participación, del conocimiento de las instancias, de participación local, del uso y del aprovechamiento de las tecnologías de la información. Va más allá del producto y toca al productor porque su fin es el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios del servicio público de extensión agropecuaria. Este servicio público se materializa a través de las entidades prestadoras del servicio de extensión agropecuaria EFSEA que a través de profesionales y técnicos en diferentes áreas acude al territorio para realizar diagnósticos y asistir a los productores del país. Es un servicio integral, no es solamente para solucionar los problemas fitosanitarios de las diferentes explotaciones. Pero, ¿cómo puede un productor solicitar la asistencia de un extensionista? Establece el registro nacional de la extensión agropecuaria y este registro está en la página web del Ministerio de Agricultura. Ahí pueden entrar directamente a registrarse, esto es un autoregistro. Entonces, si yo, Laura Vázquez, estoy en el municipio de Caparra, y considero que quiero acceder al servicio público de extensión, me registro, identifico las iniciativas municipales que hay para la organización de usuarios. Obviamente, yo puedo recibir el servicio en la medida que mi línea productiva principal esté vinculada al PDA, o sea, el PDA es tu marco de acción. Según los registros de la Agencia de Desarrollo Rural, actualmente en Colombia hay 503 extensionistas agropecuarios vinculados a 8 EFCEAS. Se prevé que próximamente se vinculen contractualmente unos 3.130 extensionistas adicionales para atender a 125.190 usuarios. Camila, quienes necesiten el servicio de extensión agropecuaria podrán consultar la página web del Ministerio de Agricultura o la Agencia de Desarrollo Rural. Con esta información regreso con usted al estudio. Buenas tardes.